Muy buenos días, estamos transmitiendo desde San José del Valle, estamos transmitiéndole para nuestros seguidores de nuestro portal de noticiaspuertoballarta.com y noticiaspbnayarit.com Estamos transmitiéndole desde la calle Constitución en San José del Valle, donde reportaron una casa incendiándose durante la madrugada, hace unos momentos reportaban una casa incendiándose hasta donde arribaron elementos de bomberos para controlar el incendio, bomberos municipales de la Unidad Municipal de Protección Civil fueron los que llegaron aquí al lugar para controlar el incendio de una casa, una casa aledaña a la casa de la familia Saldaña de San José del Valle, donde al interior encontraron una persona quemada, al parecer una persona calcinada, la cual manifiestan, están en estos momentos la Policía Municipal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, junto con personal de servicios periciales y del servicio médico forense, quienes arribaron aquí al lugar luego de que les informaron que aquí en esta casa había una persona calcinada, una persona calcinada de la que se presume que al parecer intentaron asaltarla, intentaron asaltarla, ya que manifiestan extraoficialmente que al parecer la persona tiene huellas de violencia, huellas de violencia y al parecer fue asesinada, eso extraoficialmente le estamos informando, no nos han corroborado nada de esto, pero extraoficialmente se está dando la versión de que al parecer esta persona fue asesinada, se trata al parecer también de la persona que es el propietario del motero del diamante, nos comentan los vecinos del lugar, también está por confirmarse, pues le comento al interior de esta vivienda que le voy a señalar, esta vivienda que está cordonada, hay una persona calcinada, una persona calcinada donde se incendió la vivienda, llegaron los bomberos, controlaron el incendio, pero pues encontraron el cadáver de una persona al interior, ya se encuentra, le comento, personal de servicios periciales de SEMEFO y de la agencia de investigación criminal, los que llegaron también primero fueron los policías municipales de Bahía de Banderas y bomberos municipales, quienes pues apagaron el incendio, pero ya la persona estaba calcinada, le estamos informando desde Bahía de Banderas de San José del Valle, soy José Luis Preciado, le estamos informando desde la calle Constitución, a un costado de la casa donde vive la familia Saldaña en San José del Valle, Bahía de Banderas, esto es lo que le llevamos de información hasta el momento, vamos a esperarnos un momento para llevarle toda la información completa, ya oficializada por parte de la fiscalía, hasta el momento solamente le podemos decir lo que le estamos narrando, se trata de una persona calcinada que está al interior de la vivienda, por la calle Constitución en San José del Valle, donde se presume que fue al parecer asesinado, ya que presenta, nos comentan extraoficialmente, ya presenta huellas de violencia, pero esto lo vamos a corroborar más tarde, esto es extraoficialmente, pues se comenta que la casa fue incendiada y el móvil, la primera línea de investigación es el móvil del asalto, no se sabe aún oficialmente, pero esta es la versión de las autoridades estatales que están tomando nota aquí en el lugar y que en un momento pues ya el personal de servicio médico forense ingresarán al domicilio para sacar el cadáver de la persona que está calcinada ahí en el interior de esta vivienda. En un momento le vamos a dar más información, le comento, vamos a recabar más información para dársela a conocer en una nota aparte, en unos momentos más. Muy buenos días, este domingo ya empezamos con un día mal aquí en Bahía de Banderas, a pesar de el intenso operativo policíaco que hay por parte de la Fiscalía, por parte de la Guardia Nacional, Policías Municipales y en conjunto con otras autoridades, corporaciones policíacas, pues a pesar de estos operativos intensos que se han vivido durante toda la semana en Bahía de Banderas, pues ya hay otra muerte más aquí en San José del Valle. En un momento les damos más información, muy buenos días.